Hola mis titanes matemáticos, soy el profesor Bayardo Blanco. Bueno, hoy vamos a encontrar el área de un círculo. Tenemos un cuadrado que está inscrito en un círculo. La palabra inscrito significa que un polígono se haya dentro de otra figura geométrica, como es el caso del cuadrado que está dentro del círculo. El área del círculo es igual a pi por radio al cuadrado. Primero, necesitamos encontrar el radio. Para encontrarlo, debemos conocer la diagonal del cuadrado que es igual al diámetro del círculo y el radio es la mitad del diámetro. Dentro del cuadrado tenemos un triángulo. Dos de sus lados son los radios del círculo. Si prolongamos los radios, se forman cuatro triángulos equiláteros. Y multiplicamos. Cuatro por cuatro es igual a dieciséis centímetros cuadrados, que es el área del cuadrado. Para encontrar el lado del cuadrado, utilizaremos su fórmula que es lado por lado es igual al área. Lado al cuadrado es igual entonces a su área. El exponente dos del lado se convierte en la raíz cuadrada del lado derecho. Ponemos el valor del área, que en nuestro caso es dieciséis. Y la raíz cuadrada de dieciséis es cuatro. Vamos a encontrar la hipotenusa del cuadrado, porque ya conocemos sus lados. La hipotenusa es igual a la diagonal del cuadrado. Vamos a utilizar el teorema de Pitágoras. Escribimos la fórmula, donde nos dice que el cuadrado de la hipotenusa se convierte en la raíz cuadrada del lado derecho. Ponemos sus valores. Y cuatro por cuatro es dieciséis, más cuatro por cuatro es dieciséis. Sumamos, nos da raíz cuadrada de treinta y dos. Entonces, la hipotenusa es igual al diámetro, y como el radio es la mitad del diámetro, entonces vamos a dividir raíz cuadrada de treinta y dos sobre dos. Sustituimos el valor del radio en la fórmula del área del círculo. El exponente dos se elimina a la raíz cuadrada del numerador, y el dos del denominador lo elevamos al cuadrado, y nos da cuatro. Dividimos treinta y dos entre cuatro, nos da a ocho pi centímetros cuadrado, que coincide con el inciso B. Gracias mis titanes por haberme acompañado, sigan estudiando, y nos vemos en el próximo video.